100 pesos, coño. Acajéle quitándole 8 mil pesos para suelitarlo. Coño, y que está haciendo patia. Y que maldita patia que están haciendo, coño. Que tengan a mí, coño. Les matan el hijo y la matan yo, coño. Mamá que matan 100 a la izquierda. Bueno, está regado el moreno, oye. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me mandan hoy mañana huevo que se aguante el guardaje. Porque yo no soy un paliguaño. Ojo. Y yo no soy un delincuente tampoco. Yo ando legal. Pero está regado el moreno. Coño, que payaso. Andan atracando a haitianos los públicos. No hay quien reclaman a ellos, coño. No es un jefe que le defiende. Es por eso que lo están haciendo, coño. Quitándole su teléfono. Un haitiano tiene que durar 20 de tiempo para trabajar. Para que no es 100 pesos. Y otro malicón a los pies de los pies. Bueno, se regó el moreno. Ahí, qué desorden, qué desorden. Qué desastre, mi gente. Ahí el moreno está dando fuertes declaraciones. Vamos a ver el traslado aquí. Está acusando a un tal Lebrón. Ahí no sé quién es Lebrón. Ni tengo idea tampoco. La movie negra en la mañana de este martes. Dicen la vuelta de Palaya a Tito. Porque Tito no buscaba negocio. Tito no vendía patria. Entonces ellos vendían patria. Entonces ahora quieren a bolsa de pollo. Van a proceder a sacar ahora a los haitianos detenidos. Que conjunto a un trabajo que según el coronel se está realizando con la Policía Nacional de esta ciudad de La Vega. Fueron apresados unas cantidades que van a sacar de ahí dentro. Ahí están en conferencia la gran cantidad de policías ahora. Miren ese zoom. Qué lindo. Qué movie. Dándole me gusta. Compartiendo el video tempranito en la mañana. Levantándose. Cepillándose. Bebiendo café. Y poniéndose al día con las noticias. Con la mejor plataforma. De esta vaina. La movie en play. Dice el primo ahí. Tomás Díaz que para afuera. Morenito. Tienes un flow. Dice Emanuel. La movie en play. Qué lío. Qué lío. Tempranito. Vamos a ver aquí el traslado que van a hacer. Se regó el Moreno y le dijo. De todo. Bueno, ahí ha comenzado el traslado. Ahí miren la gran cantidad de nacionales haitianos que van a ser reparteados. No tienen documentación. Están siendo sacados aquí de las celdas del cuartel policial. Estos fueron apresados mediante operativos que se realizaron el pasado lunes. Y de más días. Ahí van mi gente. Ahí van los morenos. Ahí van dos. Cuatro, cinco. Trasladados hacia lo que es el camión para ser repatriados hacia Haití. La movie en play. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí se va llenando más el camión. Continúa la eterna lucha migratoria en todo el país. Sigue el traslado aquí. Vienen más. Bueno. Dos más mi gente. Otro más. Otro más. Ahí pueden ver mi gente. Imágenes. Bueno, mi gente. Lo sacan ahora. Dale para arriba. Entra para allá. Subo, 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 subo. Bueno, mi gente. Se está llenando el camión aquí. Se presume que son 40 detenidos. En totalidad. Según vayan trayendo. Ahí les vamos informando de todo lo que está pasando. Siguen trayendo más nacionales haitianos aquí en este traslado de este martes temprano. Son 40 y pico. 3.000 personas en el en vivo aquí. De repente se ha llenado el en vivo. Se ha encendido. Se ha prendido. Como siempre dándole apoyo a la plataforma. Number one. Number two. Number three. Ahí viene la marcha. La movie negra temprano. Siguen trayendo más. Esto se encontraba mi gente en las celdas de la dotación policial de esta ciudad de La Vega. Siguen trayendo más nacionales haitianos aquí. Se va a llenar el camión. La doña se ha desesperado. Se lo pasa. Aguántese, doña. Cuando esté allá adentro. Le quiere pasar la comida ahí. Bueno. Situación complicada. Sigue el desfile aquí. Pero cuántas personas han traído mi gente. Bueno. De esta manera ha iniciado la mañana de este martes. Con una gran cantidad. Y van a seguir trayendo más. Más y 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 más. Sonido de origen. Más y más. Se está complicando la cosa con la boca, yo soy él y me callo mejor, él está detenido y está ahí cacareando y en el camino la cosa pinta de otro color y el calor es intenso, en la mañana de este martes aquí se ha dado esta movie, casi más de 40 haitianos ¿Han metido en el camión? Pedro Fernández. Pedro, ¿Usted tiene un haitiano aquí? Sí. Cuéntame, ¿qué está pasando con él? No, pues se pueden llevar a cualquiera por equivocación porque no caigan los documentos encima. ¿Usted viene a buscarlo ahí? Sí. ¿Qué usted tiene que acredita que él está aquí legal? El carnet de él. Ok, ¿a qué trabajar con usted? Construcción. ¿Usted dice que él es dominicano? No, él es haitiano, él haitiano, pero él nunca ha ido a Haití. ¿Nació aquí? Él nació aquí, él tiene 17 años y estudia en la escuela de... Y ahí de... Por ahí, pues después de la cervecería. Ok. ¿Él tiene qué tiempo trabajando con usted tiene? Él va a cumplir un año conmigo. Un año conmigo. ¿Se porta bien él? Se porta a ti, tío. Excelente. Bueno, ahí le dijeron que espere el procedimiento. No, no, ya los muchachos ya... Están muy decentes. Me dijeron que me lo van a dar. Esperamos en Dios que agarren los culpables, los que andan sueltos ahí, que son delincuentes. Muchas gracias, caballero. Ok. ¿Qué ha sido designado para trabajar en operativos migratores aquí en La Vega? Cuéntame, ¿su llegada aquí? Todo bien, todo bien. Trabajo, trabajo. ¿No? Que hay también trabajo. Eh, coronel, ¿cuál es su nombre para...? El presidente de la Santana, que se está haciendo aquí. Eh, Santana, ¿qué se está haciendo aquí? Porque vemos haitianos que están dentro de la celda aquí en el cuartel. ¿Qué se van a hacer con ellos? A deportarlo. Comparativo en conjunto con la policía. O sea, ¿la policía está colaborando con migración también? 100%. Eh, ¿su destino sería hacia dónde? A Dajabón. ¿Cuánto hay aquí ahora? Más de 50. Más de 50. Bueno, ya escucharon ahí al nuevo coronel. Aquí estamos en la dotación policial. Un delincuentado con los que nos metieron. Porque en Jarabacoa me tenia que trabajar. Ahí se conseguía. El trabajo es inmigración. El trabajo es inmigración. Me está pidiendo comprar llamar. Yo tengo el teléfono mío con todos los videos. Todos los que me han mandado. Aquí el teléfono me está descargado. ¿A quién le dio Lebrón? Lebrón le dio a Apto y se hay piano de cortarse. Bueno, ahí el Moreno se está quejando de un tal Lebrón ahí. Yo andaba con ellos. Este es mi, este es mi abuelito. Agárrate tú. Agárrate ahí Moreno. Que se enganchó a mí ahí. Se meten a mí. Le mató a mi hijo y la mató a esto. Jamás que matan a 100 haitianos. Bueno, está regado el Moreno ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me mandan hoy mañana a huevo que se aguante y vuelve a hacer. Porque yo no soy un paliguaño. Y yo no soy un delincuente tampoco. Yo ando legal. Pero está regado el Moreno. Qué payaso. Andan atracando a haitianos los públicos. No hay quien reclaman a ellos. No es un jefe que le defienden. Es por eso que lo están haciendo, coño. Quitándole su teléfono. Un haitiano tiene que durar y veis el tiempo para trabajar. Para que le hiciera un bello. Y otros malicones los públicos. Bueno, se regó el Moreno. Ahí, qué desorden, qué desorden. Qué desastre, mienta. Ahí el Moreno está dando fuertes declaraciones. Vamos a ver el traslado. Aquí está acusando a un tal Lebrón. Ahí no sé quién es Lebrón. Ni tengo idea tampoco. La movie negra en la mañana de este martes. Dicen la vuelta de Palaya a Tito. Porque Tito no buscaba negocios. Tito no vendía patria. Entonces ellos venden patria. Entonces ahora quieren acusar el coño. Van a proceder a sacar ahora a los haitianos detenidos. Que conjunto a un trabajo que según el Coronel. Se está realizando con la Policía Nacional de esta ciudad de La Vega. Fueron apresados unas cantidades que van a sacar de ahí dentro. Ahí están en conferencia la gran cantidad de policías ahora. Miren ese zoom, qué lindo, qué movie. Dándole me gusta, compartiendo el video tempranito en la mañana. Levantándose, cepillándose, bebiendo café. Poniéndose al día con las noticias. Con la mejor plataforma de esta vaina. La movie en play. Dice el primo ahí. Tomás Díaz que es para afuera. Morenito tienes un flow. Dice Emanuel. La movie en play. Qué lío, qué lío tempranito. Vamos a ver aquí el traslado que van a hacer. Se revuelve Moreno y le dijo. De todas las cosas. Eso es chaval. Ya quiero que sigan los anunos. Seems aque se estén". ¿Andris Le rostran lober嗎? Ay, ahora el infierno no puedo creerlo. Ay, me hagas el vino. No te dirime, sólo te daré un golpe. No, uno, estoy mindo de la mincuza, tiene que daré un bronce. Tiene que robarlo mío. Tiene que perder mi casa a robarlo, el vino. Porque no, todo lo es tu hai me comento. ¡Gracias! ¡No te metes!